Tic Tac de María Isabel en Semana ¿Y qué justificación tienen los rusos para imponer su condición de que no invadir a Ucrania requiere que la OTAN no acepte a ese país como socio? Claro, lo que hay en el fondo es el temor de Putin, entendible, a la expansión de Occidente y sus aliados. Pero claro, también que Estados Unidos se apresuró a responderle a Putin que ni de vainas le ha aceptado esa condición, que no se deja imponer ninguna cosa semejante. Pero el ejemplo de la alianza política de Rusia con países como Cuba o Venezuela es un buen ejemplo de por qué. Así como a Rusia le preocupa la expansión occidental, pues a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN les preocupa la creciente influencia de Rusia por estos lares. Porque para nadie es un secreto que Cuba logró sortear o sobrevivir a la guerra fría con la ayuda de la Unión Soviética y que hoy el régimen de Maduro se sostiene montado sobre el apoyo de la Rusia de Putin. Putin, quien por cierto puede llegar a estar montado en la presidencia de su país otro periodo de seis años más otro periodo de seis años más, es decir, doce años más de Putin en Rusia. Pero el de Putin con Ucrania no es la única amenaza que está pendiente de si Estados Unidos va a demostrar fortaleza o debilidad en el plano internacional. Ahí también está haciendo sus pinitos China, probando, probando, porque viene soñando con meterle la garra a Taiwán o pues apretándole inauditamente las libertades a Hong Kong para mantenerlo a raya. En este escenario ya el presidente Biden cometió su primera equivocación. Haber sostenido en una rueda de prensa que si Rusia hace pequeños gestos de invasión, tendrá una respuesta distinta por parte de los aliados, porque no están de acuerdo en qué hacer, que si el golpe de invasión es más grande. Tuvieron sus asesores que salir a rectificarlo de inmediato, en el sentido de que actos pequeños de invasión no existen, no se contemplan, y que toda incursión militar rusa en Ucrania tendrá una respuesta contundente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!